El candidato de la coalición, PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza, Gabriel Casillas Zanata, aseguró que en Cuauhtitlán trabajarán para que Enrique Peña Nieto, candidato a la presidencia de la República, llegue al triunfo. Hoy se enciende la luz de la esperanza en México. Contigo todos vamos por el rumbo correcto. Tú eres la llave de la paz en México. Vamos con el nuevo PRI, con nuevas formas de trabajar y cumplir compromisos. Volvemos a creer, lleguemos lejos, vamos cumpliendo sueños. Un hombre de verdad que sabe gobernar, que con pasión nos da su corazón. De tu mano comprometido y cumpliendo. Peña Nieto, Peña Nieto, contigo todos vamos por el rumbo correcto. Peña Nieto, Peña Nieto, tú eres la llave de la paz en México. Peña Nieto, Peña Nieto, contigo todos vamos por el rumbo correcto. Peña Nieto, Peña Nieto, tú eres la llave de la paz en México. Peña Nieto, Peña Nieto, keña Nieto, que con pasión nos da su amistad. Peña Nieto, yo no te voy a vivir por el rumbo correcto. En tu mano, comprometido y cumpliendo Peña Nieto, Peña Nieto, contigo todos vamos por el rumbo correcto Peña Nieto, Peña Nieto, tú eres la llave de la paz en México Peña Nieto, Peña Nieto, contigo todos vamos por el rumbo correcto Peña Nieto, Peña Nieto, tú eres la llave de la paz en México Un destino mejor en el fin Peña Nieto, Peña Nieto, la esperanza de la juventud Peña Nieto, Peña Nieto, contigo todos vamos por el rumbo correcto Peña Nieto, Peña Nieto, tú eres la llave de la paz en México Peña Nieto, Peña Nieto, contigo todos vamos por el rumbo correcto Peña Nieto, Peña Nieto, tú eres la llave de la paz en México Peña Nieto